El Partido Socialista obviamente pretende alcanzar la paz. Si lo alcanzara, ¿tendría réditos electorales? Ya sé que no ve la misma frase que me lo ha dicho, pero ¿tendría consecuencias políticas en el número de apoyo social que pudieran recibir de cara a las elecciones? ¿Tiene margen de beneficio más allá de la propia paz, el hecho de alcanzar la paz? Esa es una decisión que los ciudadanos ven. Las cosas que han sucedido, las cosas que suceden, pueden mirar cómo era este país en el año 2001-2002, como es hoy, tienen memoria para recordar este país en los años 80, en los años 90, cómo han ido cambiando las cosas. Sí, se lo pregunto porque el Partido Popular considera que el PSOE se está cerrando como un clavo ardiendo a la posibilidad de alcanzar la paz antes de ese próximo 20 años. No, porque no nos pertenece. Es decir, pensar que esos son los nuestros, en mi opinión, es ridículo. Eso es de una sociedad entera que ha decidido ganarle una partida al terrorismo. Sí, pero la medalla ficticia igual se la apunta del gobierno que está en ese momento dirigiendo el país. Y es del conjunto de la democracia. Y es de los que están hoy, de los que estuvieron ayer. Todo este combate, en el fondo, la democracia es un enorme proceso de paz que ha durado más de 30 años. Hemos ido paseando, dando pasos, procesando paz, un gobierno tras otro, un año tras otro, una legislatura tras otra. Y todos hemos empujado en una misma dirección, todos los que han gobernado de una u otra manera. No nos pertenece. Pero quiero reivindicar, a la vez que digo esto, justo lo contrario, en el sentido de que la creación de condiciones que este gobierno ha puesto encima de la mesa ha servido para algo, para crear esto que estamos viviendo hoy. Y los ciudadanos verán, pero nosotros no vamos a hacer ni un solo mitin pidiendo el voto por haber luchado contra ETA. Llevamos toda la vida más bien pidiendo ayuda, y más bien pidiendo comprensión, y más bien dando lo mejor de nosotros mismos independientemente de los votos. Estamos a 19 de octubre, esto quiere decir que queda un mes y un día para las elecciones, tantas veces mencionadas, del 20-N. ¿Las encuestas no parece que sonrían de momento al Partido Socialista? No, pero yo creo que, fíjese, imagínese que le damos la vuelta. Los socialistas le vamos a sonreír mucho a las encuestas. Porque cuando saben mejor es cuando se les da la vuelta. En el 93 estamos a 14 puntos, 15 puntos. En el 96 a 17, 18 puntos. Y en el 93 ganamos, y en el 96 perdimos por un punto. Bueno, yo creo que el Partido Socialista es un partido especializado en ganar elecciones generales. Cuando esta legislatura está terminando, de 30 años de democracia hemos gobernado, 22. El PP ha gobernado 8 años. Y este país ha cambiado mucho en esos 30 años. Algo sabemos de qué ha pasado, y algo sabemos de presentarnos a las elecciones y ganarlas. Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta a las encuestas. Hombre, entiendo que usted, siendo cabeza de lista por Vizcaya, a las próximas generales no me lo reconocerá. Pero sí parece que hay muchos militantes socialistas que ahora mismo afirmarían el no ganar las elecciones, pero evitar, con un digno resultado socialista, que el Partido Popular no se haga con la mayoría absoluta. Yo no conozco a ninguno. A ninguno. No lo reconoce. No, no. Y en Vizcaya y en Euskadi, todavía menos. Yo veo un partido que está entrando. Y que está entrando convenciéndose de que hay muchas razones y muy serias para dar una pelea seria para intentar ganar el 20 de noviembre. Yo no creo que este país merezca una derecha antisocial, una derecha contra los derechos de ciudadanía, en un momento como este, gobernando en las instituciones del gobierno central. Yo creo que bastante tiene ya y bastante está desmontando en las comunidades en las que está gobernando. Madrid es un ejemplo, Castilla-La Mancha es otro, Castilla-León es otro, en fin. Yo creo que a los ciudadanos no se les escapan las cosas que pasan, porque son ciudadanos, en contra de lo que algunos creen en el PP, ciudadanos inteligentes, que miran y tienen una mirada crítica y toman decisiones autónomamente. Y creo que de aquí al 20N hay todavía mucho tiempo. En Euskadi los votos y los escaños van a estar algo más caros, con esa coalición electoral de nombre a Mayur, que se suma también a la terna de candidatos por hacerse con un asiento de Madrid. Sí, sí, yo creo que vamos a unas elecciones complicadas también en Euskadi, porque es verdad que con respecto al año 2008 entra un partido nuevo en juego, que en principio es posible que recoja parte importante del voto que sacó Bildu en las elecciones municipales. Yo no le tengo miedo, me da por pensar que el PNV le tiene más. En Álava hay cuatro asientos de juego mirando al Congreso de los Diputados, Partido Popular, Partido Socialista, a Mayur y Partido Nacionalista Vasco, parece que son los que tienen más opciones, y es posible que alguno se quede fuera. Vamos a ver, le decía en la anterior respuesta que creo que a este debate le tiene mucho más miedo el PNV que nosotros, porque es verdad que el electorado nacionalista se va a fragmentar en dos partidos, cosa que en las últimas elecciones generales no sucedió. Y en las últimas generales, no sucediendo, ganamos las elecciones en Vizcaya, las ganamos en Ipúzcoa, las ganamos en Álava, las ganamos en Euskadi. Por tanto, yo creo que ese problema lo tiene más el PNV que nosotros. Lo destacábamos al momento también con las cortes ya disueltas de cara a esos comicios. ¿Puede existir la sensación, la percepción, quizás una percepción que también generamos los propios medios de comunicación, de que existe un punto de desgobierno, de que no se habla tanto del gobierno ahora, aún desde las elecciones, pues no sé precisamente por eso, porque se han disueltas las cortes o no sé por qué, pero ¿puede existir esa sensación? Bueno, quizás porque esta es una democracia, digamos, muy parlamentaria, con mucha presencia del Parlamento. Suceden todas las semanas tres, cuatro inputs, fotografías parlamentarias de cosas que en el Congreso de los Diputados y a veces en el Senado van conformando la realidad política. Y es verdad que están disueltas porque tienen que disueltarse para la convocatoria a las elecciones y eso es lo que sucede, yo creo. Pero el gobierno sigue tomando decisiones. Está preparando una cumbre del día 23 importantísima de jefes de Estado y de gobierno y luego una reunión del G20, también importantísima, donde se van a tomar decisiones muy serias y de muchísima trascendencia en el ámbito de la lucha contra la crisis económica. Moody's ha rebajado en dos escalones la luta de España, dicen que la luta sigue siendo buena, pero es notablemente inferior a la que teníamos de un tiempo esta parte, y sabe que algunos siguen reprochando y señalando directamente a Zapatero como responsable de esta situación, más allá de la crisis global que padecemos. Sí, pero bueno, quiero decir, también salió Luis de Guindos, un empresario, vamos a decir, cercano a la órbita del Partido Popular y a Cristóbal Montoro, diciendo que bajaba la prima de riesgo, decía de Guindos, porque los mercados descuentan ya una victoria del PP. Pues mire, ha subido 25 puntos desde que habló Luis de Guindos y Moody's ha rebajado la nota. No, no, mire, estas agencias de calificación, en mi opinión, tienen un problema de credibilidad. ¿Qué hay nuevo hoy que no hubiera la semana pasada para una rebaja de dos escalones? Pues yo se lo digo, que la prima de riesgo ha bajado, que las colocaciones de deuda al gobierno central han ido perfectas, han funcionado muy bien, que la bolsa ha empezado a subir mucho más de lo que a lo mejor a Moody's le gustaría, y que hay esperanzas de que el acuerdo de los jefes de estadio y de gobierno en la eurozona de estos próximos días pueda dar pasos adelante en la lucha contra esta crisis. A lo mejor todo eso es lo que le preocupa a Moody's. A nosotros Moody's hace ya mucho tiempo que no nos preocupa. Y mientras aquí en Euskadi seguimos sin ponernos de acuerdo, tenemos tres diputaciones de tres colores, un gobierno de otro color, ayer se reunieron en el órgano de coordinación, algunos llaman órgano de descoordinación tributaria, y se confirmó lo que muchos prevían, que no hay acuerdo para modificar la política fiscal con lo que está viviendo. Sí, sí, es verdad. Es verdad que, mire, pertenecemos a una idea europea en la que una vieja reivindicación de esta propia idea europea, en la zona euro, habla de coordinación fiscal, de que los estados miembros coordinen sus políticas fiscales. Es verdad que decir esto, cuando tenemos en Euskadi dos posiciones tan cerradas, por parte de, sobre todo, la Diputación Foral de Vizcaya y la Diputación Foral de Álava, contrarias a una mejora en la presión fiscal ante una situación de caída en la recaudación, en la actividad económica en Euskadi, como es tan evidente que no se le escapa a nadie, que están haciendo muy difícil encontrar un acuerdo, pero yo creo que la posición del Endacari, en ese sentido, es bastante nítida. Un esfuerzo más, por parte de los que más tienen, para ayudar a los que no tienen tanto, en un momento económico complicado que está viviendo, yo creo que toda Europa, España, en fin, también Euskadi. Y eso es lo que pasa, que no hay acuerdo por ese argumento. Una ecuación, según parece, difícil de resolver, pero vamos a ver qué queda todo. Eduardo Madina, gracias por acudir a Euskadi Televista, y hasta la próxima, gracias. Un placer, gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Manesa. Nada, pues unos par de minutitos para las diez.